¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición de The Dailys, en el cual usualmente hablamos de temas de industria, damos un poco de análisis, pero hoy nos vamos a portar un poquito más egoístas, ya que hace algunas semanas se lanzó la convocatoria, convocatoria, como que vamos a convocar, pues las opiniones de nuestros productores, de las personas que nos apoyan en Patreon. Se lanzó una encuesta, usualmente una vez al año, más o menos es cuando lanzamos esto para saber cómo vamos nosotros, qué tal estamos avanzando con el trabajo que hacemos aquí en Churros y Palomitas. Si les gusta o no les gusta, sean honestos, a final de cuentas esas encuestas son anónimas, honestamente, a menos que me ponga a tratar de discernir quién escribió qué en base a su estilo de escritura o la manera en la cual redacta o habla de algunas de sus preferencias de películas que tal vez sea muy obvio. Me costaría mucho trabajo y honestamente creo que eso es ocioso ver quién escribió qué, pero se les agradece desde luego todo, porque en conjunto me ayuda muchísimo para saber cuáles son las cosas que les están agradando, especialmente quienes nos echan la mano con el Patreon, con los pesitos que les sobran, que a final de cuentas son los que nos ayudan a que continuemos con este proyecto ya, Dios santo, ya por cuántos años vamos antes del Patreon y después del Patreon. Pero bueno, entonces, bueno, para eso se hicieron, recibimos varias respuestas, vamos a irlas revisando y al final vamos a ver este Chances de Animalitos, aunque si vieron otro de nuestros programas, pues ya hasta saben quiénes deben de aparecer por allá. Y bueno, voy a estar compartiendo parte de las respuestas dependiendo en cuál pregunta vayamos. La primera, pues ya saben, es para hacer un acercamiento rápido. ¿Cómo te sientes hoy? El 41.7% dice que se siente como refugiado ucraniano, el 33.3% se siente chingón y el 25% ni bien ni mal, sino todo lo contrario. Entonces, pues creo que estamos en un estado relativamente positivo, pero bueno. Pasamos a cerca de ya preguntas directas sobre el contenido que les ofrecemos aquí y teníamos cuatro opciones. Es terrible, oremos, ha bajado la calidad, está decente como Blu-ray de Botadero o es tan chido que merece una edición Criterion. Y el 41% dice que es tan chido que merece una edición Criterion. Ojalá y me contrataran allá para ofrecer este tipo de contenido en esos formatos o no sé cómo funcione. Y está decente como Blu-ray de Botadero, o sea, es barato, pero es algo que sí consumiría sin tanto problema, sin dudarlo. O al menos así lo tomo yo, ¿verdad? De ahí pasamos, ¿por qué quisiste entrarle a apoyarnos en Patreon? Prácticamente todos, el 83.3% dijo que le gusta el contenido y quiere que se siga haciendo. No hay nadie a quien diga que le sobra el dinero y no saben qué gastarlo. Nadie dice que su ex le inscribió en este Patreon y no saben cómo darse de baja. Y el 16%, que son dos respuestas, dicen que yo los estuve acosando constantemente para que le entraran a la cooperacha. No sé quiénes son los que se quejan de eso, si yo nunca hago eso en redes sociales, nunca acoso a alguien para que le entre al Patreon. Pero bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de contenido es el que más les gusta del que ofrecemos aquí? Y aquí sí está muy dividido. Entonces teníamos cuatro categorías. La que no recibió ningún voto fue el Discord, porque propiamente no es un contenido que ofrezcamos, pero sí es un rincón que yo creo que es bastante padre. Es muy chido las conversaciones que tenemos allá. De hecho, por eso a inicios de semana abrimos una sesión de chacoteo para todo mundo. Entonces se incorporaron personas que no entran en el nivel. Esos niveles vienen explicados en el Patreon y ahí viene precisamente también este más que se los voy a mostrar rapidísimo. Vienen que qué niveles tienen acceso a ese tipo de beneficios. Entonces, pues chéquenle si hay diferencias entre lo que reciben los que nos echan la mano con la cooperacha en un con un dolarito. Y aquí viene precisamente los que le entran a nivel de consultor en adelante. Dice, dice, includes Discord benefits y son los que le entran de cinco para arriba. Son todos los que tienen esos beneficios. Entonces, pues son los que pueden entrarle a las sesiones, por ejemplo, de chacoteo. Las programamos una vez al mes. Es una onda como de terapia de grupo y pues en esta ocasión hablamos porque, claro, ¿por qué no? Teníamos los Óscares por hablar acerca de lo que pasó, pero bueno. Nadie votó por el Discord y después tenemos que el 25 por ciento votó por las secciones en texto. Que como lo que puse en Letterboxd, pero lo borré y lo publicó en Patreon. Ahí he estado reciclando contenido. Era pues antes también publicaba más en la página principal. Yo honestamente le he estado abandonando un poco. O sea, se sigue publicando ahí el contenido, pero pues antes era principalmente donde publicaba todo. O sea, los textos también. Y por azar es el destino por cómo se manejan las redes sociales, por cómo evoluciona o involuciona uno. Pues más bien uno publica comentarios en Letterboxd y más extensos los compartía en el Patreon. Eso les gustó el 25 por ciento. El 33 por ciento les gustan más los podcast porque para verle la cara a alguien mejor que sea en el mundo real. Y el 41.7 por ciento prefieren los videos para verle la cara a alguien que sea con sana distancia. O sea, a través de esa plataforma. Entonces a la mayoría le gusta eso, aunque está pues muy parejito. Después de eso pasamos a pregunta precisamente de para elevar el ego. Ya te dijeron que te ves hermosa. No importa si eres hombre, también te ves hermosa. El 50 por ciento dice oh, estate y el otro 50 encuentro esto desconcertante, pero me hizo sentir mejor. Entonces recuerda, te ves hermosa. Después de eso pasamos a la siguiente pregunta. Qué te pareció la reducción de la cantidad de programas? Matamos varios y esto es esto es algo que ha sido recurrente. Concretamente secciones como el Open Meek, que es donde cada semana teníamos este charlas con distintas personas cada semana. Bueno, al principio incluso el Open Meek fue una vez diario ese ese esa serie y después este terminó una vez al mes y se hacían preguntas, se hacía una encuesta y las personas que quisieran participar, pues pudieran entrarle y eran los co conductores en esa serie. Entonces fue de los que se eliminaron en esta ocasión. El movie draft este pues ya había muerto hace bastante tiempo y después este regresó solo por la onda pandémica y pues también ya terminó. Entonces este si alguien va a organizar su movie draft, pues invíteme. O sea, yo los invitaba a ustedes, desgraciados, échenme la mano, invítenme, hagan la organización y yo solo quiero saber qué se siente estar del otro lado sin tener que clavarse en ver cómo funcionan las cosas para que todos se diviertan. Si no quiero divertirme como los demás, pero bueno. Y bueno, yendo directamente a los votos, nos dice el 50 por ciento dice que quedó bien. No hay tiempo para tanto. El 41 por ciento dice la neta si les gustaban algunos de los que se fueron. Si los veía, híjole, ahí sí estamos casi a la mitad y hay alguien, una persona que efectivamente dice córtale más. No importa la cantidad, sino la calidad. Y finalmente nadie votó por deja de hacer programas. De cualquier manera te sigo dando dinero. O sea, nadie me daría dinero si no hago nada. Dios santo, este mochense, no? Este hay gente a la que por ser menos les dan donaciones, pero bueno, entonces, pues la mayoría, aunque está exactamente con el 50 por ciento, es que estamos en un número adecuado. Aproximadamente es un programa a la semana o cuatro al mes. De hecho, en esta ocasión tendremos cuatro o cinco durante este mes. Si hay chance, a veces para más, para menos. Los de daily son los que se van a ver un poco recortados. Por ejemplo, cuando hay un Netflix and chill, no necesariamente va a haber uno de dailies. Cuando finalmente publique la crítica de Batman esa semana, a menos que haya una noticia así súper importante como para ayudar a esclarecer, no va a haber otro programa de the dailies. Pero bueno, esos van a estar reduciéndose un poco a discreción. Y esa pregunta nos llevaba a la que sigue. Cuántas piezas de contenido es conveniente publicar en Churros y Palomitas? El 58.3 votó por uno a la semana, que es más o menos lo que comento. Después, el 25 por ciento dice que quiere contenido todos los días, aunque sean shorts de YouTube o videos de TikTok y no tengan producción. No, no se frisió la pantalla. Es mi cara de en serio, pero bueno, este y hay quienes dicen uno cada dos semanas, lo cual me facilitaría mucho la vida. Y bueno, dependiendo de cómo vaya eventualmente mi futuro en la producción de otras cuestiones, porque ahorita los programas de tecnología son los que más me consumen tiempo. Este pues veremos cómo va evolucionando, pero al parecer uno a la semana es la opción favorita. Hablando de los programas de video, cuál es la sección que más les gusta? La mayoría es la de Hablemos de Críticas Ensayistas. Tenemos el de Dune, el de Matrix. Ya tenemos otros dos previos de Robo y Cine, uno acerca de Copyright. Sigue el de Batman. Eventualmente saldrán otros que tristemente se me han ido atrasando mucho, aunque ya los tengo escritos en su mayoría. Pero la bronca es que si consumen más tiempo, entonces pues esos me encantaría hacerlos más seguido. Pero pues para que me pueda dedicar de tiempo completo a eso, obviamente se necesitarían más recursos. No me interesa que menos personas den más, más, más dinero y se les agrada ese cuando comparten eso, porque ayuda a que más personas le puedan entrar al Patreon. Entonces este eso si eventualmente para mí lo ideal sería que ya con eso me pudiera mantener, sería feliz este y me dedicaría de lleno a eso. Pero en lo que llegamos a eso, pues bueno, este se van retrasando las entregas y se lo sé. El video de Batman ya tiene más de tres semanas que lo grabé y no he tenido oportunidad de editarlo completamente. Ya vamos en un 80 por ciento, pero bueno, después de eso que la otra sección que más les gusta es la de The Dailies en un 25 por ciento y Netflix en Chile con un 16.7 por ciento. Hicimos un cambio y ustedes lo saben con empezamos a grabar Netflix en Chile porque yo soy de las personas. Otra de las razones por las cuales hay programas que se fueron al 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 jardín ese enorme donde se van a jubilar los programas que ya nadie quiere ver este o a la granja donde se van junto con los perritos a disfrutar de mejores tiempos. Es porque a mí honestamente en los programas con a través de videollamada, ustedes saben que aquí los hemos estado haciendo durante prácticamente siete años. Llegó la pandemia y de repente todo mundo mágicamente ya era experto en Zoom, en videollamadas y todo mundo y su perro hacían podcast. Está muy bien, qué bueno que se estén generando esas variedades de contenido y de repente cuando veo tantos de pues yo ya honestamente que tengo que aportar en ese sentido. Por mucho que disfrutara las charlas, por ejemplo, como lo que ocurría con los Open Mix, pues honestamente a mí es un formato que me da flojera porque ya eso es el formato de chatcast. Como le dicen los amigos de Icast, a mí honestamente es muy poco lo que se enriquece por esas discusiones y de repente parece más terapia de grupo. Y para eso tenemos la sección de chacoteo que ni se graba ni se transmite. Su propósito no es ese. Entonces, pues fueron las cuestiones que honestamente fueron cambiando y evolucionando. Hay otras, por ejemplo, el desaparecido cine vértico que hacíamos con Ernesto. Ernesto, si ves esto, manda un mensaje, cabrón. Porque a mí me gustaba mucho hacerlo, pero tenemos problemas de agenda. Ernesto también está muy ocupado y él se debe de enfocar más en su propio Patreon. Lo que mejor le sale es escribir. Entonces también llegamos a un punto en el cual empezamos a repetir temas y pues bueno, ahí dimos una pausa. Esperamos que se pueda retomar. Pero también es la cuestión que a mí el formato de videollamadas no me gusta. A mí me gustaría hacer algo con otro tipo de producción y parte de eso se ve reflejado en el cambio de formato que dimos en Netflix and Chill. Es una una obviedad, es una bobada, no sé. El hecho de que la única diferencia es que estamos dos personas en el mismo lugar grabando, pero si se nota un cambio en las dinámicas, en la discusión y lo demás se seguían respetando, se seguían manteniendo el manejo de las recomendaciones. En ese caso en particular. Entonces, pero también de repente se ilustraba de otra manera. A mí me gustaba meterle un mini arco narrativo, si se le puede llamar de esa manera, en el cual había un propósito para la conversación o para una de las recomendaciones y lo íbamos alternando. Entonces eso yo creo que queda mejor. Hay episodios que efectivamente han funcionado mejor que otros. También toma más tiempo hacer eso porque igual se graba en un par de horas, pero el trabajo de edición, de compilación de materiales, la publicación, etcétera, etcétera. Pues a mí me toma más tiempo también. Entonces, este si es más fácil hacerlo con videollamadas, pero creo que a mí al menos no me enriquece de la misma manera. Entonces, yendo a las votaciones, al 58.3% le gustó más ese formato y casi a la mitad no le afectó. Entonces, o no lo ven o más bien nada más lo escuchan. No sé qué onda. Si me para mí llega una alerta roja, una una banderita, red flags por ahí, porque pues implica mucho más trabajo hacerlos de esa manera. Pero pues bueno, vamos a ver este a ver si también podemos hacer que más personas se acerquen. Una de las preguntas más importantes. ¿Cuál es tu tipo de taco favorito? El día de hoy que se está grabando. Esto es el del taco. Estos son votos súper importantes y el que ganó con 41.7 por ciento. Es el taco al pastor, seguido por el taco de carnitas con un 4 por ciento. El 16.7 le gusta la tripa doradita. Se me antojó. Y el 8.3 por ciento el taco de longanice. Entonces, pues esos son los votos. Y ahora pasamos a preguntas donde sí se necesitaba que explicaran un poco más. Estas ya no eran obligatorias. Y vamos a ver ahorita qué onda. ¿Cuál fue la película favorita de las personas, de nuestros productores aquí? ¿Y por qué les gustó tanto? Recuerden que también esto es algo. Yo lo manejo muy personal. A mí me choca cuando de repente alguien dice esta es una muy buena película. Esta es una muy mala película. Y no respalda sus comentarios. ¿Por qué? Porque eso tenemos en todas las redes sociales. O sea, en Twitter. ¿Para qué nos vamos tan lejos? Es que esta es la mejor película. Ok. Ayúdame a entender por qué para ti es la mejor película. O sea, explícame, entiéndelo. Puede que no comparta la opinión, pero a mí lo que me enriquece son las perspectivas. Por eso se les pedía que nos explicaran o que nos dijeran más. Pero bueno, tenemos 10 respuestas. Una dice que Pinocho, porque le hizo sentir que el entusiasmo... Porque le hizo sentir el entusiasmo por regresar a las salas de cine. Qué padre. La casa de Gucci, porque cada vez le encuentra más parecido a Adam Dreiberg con Goofy y en su actuación. Ok. El caballero verde, porque no es amarillo. El poder del perro, fan de campeón y cómo construye atmósferas. Excelentes actuaciones. Después tenemos Nitram, con gran fotografía. Excelentes actuaciones. Y es disturbing as fuck. Tenemos también The Get Back Tapes de los videos. Y pues por eso, ¿no? Duro de cuidar dos. ¿Eres tú, Jaime? ¿Quién estuvo poniendo ese comentario? Spider-Man New Way Home. Digo, no Way Home. Doom, porque la vi en la pantallota y porque está re chida. Luego tenemos The Map of Tiny Perfect Things. Tiene una temática muy chida a la gran Hot Day. Y le hizo sentir bien. En parte, siente que de eso se trata el cine. Entonces, es interesante. Tenemos bastante variado. No tenemos ni una sola película que se repitiera en sus gustos. Pero bueno. ¿Cuál fue la peor película del 2021 y por qué lo odiaste tanto? Esto está sensacional. La diga de la justicia de Schneider por pretenciosa, autocomplaciente, aburrida y terminar siendo lo mismo de lo que ya existía en dos horas. Puedo diferir con eso, pero me encanta precisamente esa diversidad de comentarios. Y sobre todo porque esto no está ardido. Es honesto con lo que está diciendo. Y aunque estuviera ardido, pues ¿qué tiene? O sea, no hace que se me caiga el pelo o me salga más panza por esos comentarios. Pero precisamente esto es lo que me gusta. Que se expresen ese tipo de opiniones, ¿no? Después tenemos que realmente no di a ninguna. Igual me ganó la emoción de entrar de nuevo a una sala que todos los demás fue intrascendente. Pero bueno. ¿La del Joker fue este año? Bueno, no importa. El Joker, aunque no haya sido. No, esa fue del año anterior. Tenemos la nueva de mi pobre angelito. Híjole, tan jodida está. Desvergonzada secuela reboot que no entiende el encanto del original. Nada gracioso y muy estúpida. Híjole, mano. A Chris Columbus le da gusto eso. Luego tenemos alguna mamada woke, seguro. No sé quién haya escrito eso. Precisamente. Pero bueno. ¿Y cuál sería alguna de esas películas en esa categoría? No sé. El 99% de las que vio fueron la peor película del 2021. Dios santo. Luego Jungle Cruise. Estaba divertida. Bueno, no sé. Dune, decepción total. Y es interesante porque eso va en contraposición con lo que ya vimos en otros comentarios. Donde hubo quien sí amó Dune. Entonces, obviamente, también hay a quien le chocó completamente. Y eso está chido. O sea, que tengamos esa diversidad de opiniones. A mí me gustó mucho Dune. Entiendo por qué a muchos no les pudo haber gustado. Y no tiene nada que ver con que debiste haber visto el libro para entenderla. No, no, no. Si no funciona para ti una película, pues no es buena. O sea, ese es el mayor propósito que tiene algo. Es como el arte. O sea, estos son los parámetros por los cuales podemos decir que funciona o no funciona. O sea, si logra el propósito de transmitir, comunicar la historia y esa funciona en el espectador, entonces ya es buena. Punto. Aunque pueda ser una porquería, pero bueno. Este no es porquería porque cumple su propósito. Tenemos el Suicide Squad 2. Corrijo, es The Suicide Squad. Porque dice que todo el universo Warner, o sea, Alex DeLarge está viendo esto. Fue peor que el tratamiento ludovico, Dios santo. Ah, hijo de la mano. Y uno de mis guiones que tengo ahí incompletos es sobre The Suicide Squad. Y cómo en realidad funciona, mientras que el otro fue un fracaso. Pero bueno, esperamos que eventualmente salga. También tenemos otra de las peores. Fue The Woman in the Window. Mal actuada y la historia es aburrida y mala. Y perdió su tiempo viéndola. Hijo de la mano. Fuertes declaraciones. Pero bueno, eso es lo que no les gustó a nuestros productores. Preguntas más personales. Por ejemplo, ¿qué le hace falta a Churros y Palomitas para mejorar? Aquí sí todos dieron una respuesta. Eso me gusta mucho. Y les agradezco sobre todo por las respuestas. Dicen que se valora el trabajo, esfuerzo e interés por ser constante en los contenidos. Así que por el momento nada. Entonces no nos falta nada para mejorar. Creo que sí hay cosas, pero bueno. Ha mejorado. Le gusta como está. Tal vez pequeñas cápsulas de referencia con algún invitado como Roberto Coria para que hable de Batman. Sí, pero no con videollamadas. O sea, sí estaría interesante tener personas como invitados, pero yo creo que más en una onda más, más de cápsula de documental, ni siquiera de reportaje de aquí estoy con Roberto y vamos a ver qué opina. No, 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 no. Algo que esté más construido. Y si estoy trabajando en eso, obviamente requiere más tiempo. Entonces también es la cuestión de que se están reduciendo los programas. ¿Cómo se sentirían ustedes si de repente solo tuviéramos un programa al mes o un programa cada dos meses? Pero que ustedes cuando lo ven dices, ah, caray, tiene muy buena producción. Obviamente también es mi carta de presentación para que ojalá ya Warner, ya Warner, contrátame, por favor. Ya he aplicado como 20 chambas y estás dándole dinero a gente que hace peores contenidos. Pero bueno, ay, perdón, me proyecté. Entonces, este, ¿qué pasaría si redujéramos el contenido para ofrecer esas cuestiones? Porque a mí no me gustaría nuevamente el formato de videollamada o hablamos con fulano. Ya hay muchas personas que lo están haciendo. Yo ya no tengo nada que ofrecer en eso. Lo hice durante muchísimo tiempo. Entonces, sí, invitados desde luego, pero no con esos formatos. Entonces, pues hay formas más creativas de hacerlo. Una de las peticiones es de que quieren cosas gratis. Efectivamente, este, nada más termino con unas cosas en un par de semanas, quiero creer. Se van a subir un par de diseños nuevos a las playeras, de playeras en nuestra tienda en Printomi. Y efectivamente, este, a nuestros productores ejecutivos se les van a estar dando cosas gratis como playeras también, ¿no? De vez en cuando. Tampoco crean que es todos los meses, o sea, me voy a quedar en la ruina, Dios santo. Este, ¿qué hace falta para que mejoremos? Conquistar el mundo, desde luego. Mugre más mugre. Claro, quieren que esto sea más sucio. Concentrarse en lo que se sabe hacer bien. ¿Qué es lo que sabemos hacer bien aquí? Tal vez algunas de las respuestas que vimos previamente me pueden indicar. Pero si de repente por ahí me pueden mandar un comentario de que, ah, no, es que esto es lo que está más chido en los formatos que estás manejando. Haz más de estos. Eso a mí me ayuda también para saberlo, pero se agradece desde luego. No nos falta nada y más invitados. Recuerden lo que dije sobre los invitados. Quizás personas invitadas de vez en cuando para dar otro punto de vista. Ahorita les voy a comentar algo de eso. O sea, quieren más invitados. Después hay alguien que dice, debes enfocarte en videos de 10 a 12 minutos. Los shorts de cápsulas informativas también son muy buenas. Ojalá no dejes de ser el podcast de tecnología. Recuerden que son dos proyectos completamente distintos. El de tecnología lo estoy haciendo para una productora en Estados Unidos, para su Brilliant LLC. Y no tiene nada que ver con churros. De repente ahí trasladamos cosas que yo hacía por mi cuenta para manejo de promoción. Por ejemplo, los segmentos de Cuánta Ciencia, que era otro proyecto distinto. Y lo menciono porque hay personas que de repente me dicen, ah, yo ya te doy dinero para este proyecto. Y yo, no, tú me estás apoyando en churros. Pero no tiene nada que ver ese proyecto con, en su momento, cuánto contenido, con riesgo existencial, con de pelo en pelo. O en este caso, con noticias de tecnología. Son proyectos completamente distintos y están separados. Y cuando se llega a apoyar a un creador con uno de ellos, hay muchos, particularmente en México es donde lo he notado. Que es de que, pues yo te di 20 pesos, güey, eso ya te alcanza para todo. Y fue de, no, en realidad se requiere mucho tiempo, esfuerzo y preparación. Por ejemplo, para los programas de tecnología, eso me está tomando dependiendo entre dos y tres horas diarias. Más la promoción, más preparación de posteos, más programaciones de comentarios, etcétera. Me toma prácticamente entre medio día y el día completo. Por eso ya no estoy haciendo tal vez tanto en relación a lo de Batman. Pero entonces son proyectos distintos y cada, por eso hay sistemas de monetización distintos. Uno se basa, por ejemplo, ahorita en pura publicidad, aunque ya hay membresías. El de noticias de tecnología. El Patreon de churros es únicamente precisamente para apoyar a churros. Y ahí había comentarios de que, ah, como el de ahorita, de que regresen, por ejemplo, cuestiones como de lo de ciencia. Estaría chido, pero nuevamente son proyectos que no tienen nada que ver con churros. Son cosas que están completamente separadas. Pero bueno, luego otros comentarios que regresa el Cinefiles o algo parecido, ya que la persona que dejó ese comentario es más de leer. Me encantaría. El Cinefiles me tomaba muchísimo tiempo. Era aproximadamente un tiempo de preparación. Digo, no era como que un mes de estar jornadas de ocho horas. O sea, al mes le dedicaba de dos a tres horas diarias. Y era entre la compilación de listas, edición, manejo de maqueteo, diseño, un montón de factores. Entonces, corrección de estilo, había personas que me echaban mucho la mano como el buen Enrique, como el buen Ferch, Chris. Chris Lata en su momento también me llegó a ayudar con trabajo de edición, de revisión, pero toda la chinga me la echaba yo. Entonces, para la cantidad de tiempo que me tomaba y la dedicación. Tenemos ahí precisamente un taller en el Patreon. De hecho, a ver, déjame, lo voy a buscar en las metas de una vez. Y si llegamos a ese taller, regresa el Cinefiles. Pero también aquí hay un detalle que, para bien o para mal, tal vez para tristeza mía, tiene que ver con el manejo de que las personas que participaban en él y que lo hacen de muy buena gana, parece que en ocasiones no entienden la cantidad del esfuerzo que se necesitaba para hacer esto. Déjenme ver, aquí estoy abriendo el Patreon para ver en qué nivel tenemos. Y yo lo escribí, Dios santo. A ver, estamos... Ah, miren, aquí está. Estamos a un 25% para que regrese el Cinefiles. Entonces, pues necesitaríamos básicamente cuatro veces la cantidad de personas que nos apoyan en el Patreon para que regrese. La edición 14 fue la última. Y ahí lo mismo, yo digo lo mismo, es mucha chamba, pero si llegamos a esa meta, pues podrá regresar de entre los muertos. Si regresaría, también me interesaría como que hacerle otro giro, otro cambio. Una de las razones también por las que en su momento murió el Cinefiles es porque ese año, híjole mano, sí tuve que discutir en algunas ocasiones. Bueno, a veces fueron nada más comentarios, otras veces fueron discusiones un poco más serias. Pero como que a las personas se les olvidó que el propósito del Cinefiles era hablar de películas del cine. O sea, cine, 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 películas, películas, películas. No me puedes decir que algo que viste un video en YouTube ya lo puedes catalogar como cine y se especificaba dentro de las reglas. O personas que me mandaron una lista con las 25 mejores películas que vi en el 2020. Estoy inventando. Y de esas películas, este... Cinco cuartas partes eran películas desde 1970 y 1980, pero las incluyeron porque las vieron en ese año. Muy respetable su lista, pero eran cosas de que no, aquí no lo incluyo. O personas que me mandaban una lista y nuevamente a mí no me digas que te gustó una película. Dime por qué te gustó Desarrolla. Ay, pues busca mis comentarios. No, lo siento. No, honestamente no. Entonces serían de las cosas que se tendrían que retomar porque nuevamente es mucha joda. Y pero bueno, tenemos la meta para que regrese. Si quieren que regresen, pues ahora sí que con dinero baila el perro o el creador de contenido. No sé, pero bueno. Ahora bien, otra cuestión más difusión. El material es excelente. ¿Cómo hacemos más difusión? ¿Cómo lo logramos? Échenme la mano. Ahora sí que ustedes son productores en eso. No échenme la mano tal vez de que ahí te va dinero y paga este pauta en Facebook. No, 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 no. O sea, ¿de qué manera hacemos mayor difusión? Yo hago toda la difusión que puedo con los medios que tengo en las ventanas que tengo opción para para estar promocionando. Y yo sé que es insuficiente y de repente en los últimos meses hemos tenido un repunte con cuestiones de promoción. Me ha pasado que con personas a las cuales les pido me pasó con el video de Dune. Les pide que me echaran la mano con promoción y son personas que sé que tienen mayor alcance. O sea, por ejemplo, Silvestre López Portillo, Oscar Uriel y muy lindos, muy amables. Me echaron la mano a hacer la promoción con sus tweets para tratar de promocionar más el material. Pero también son cuestiones que yo tengo que estar pidiendo de uno en uno. Y de todas las personas que les pedí que me echaran la mano con la promoción de un video nada más, con un tweet acerca de un video, casi la mitad o me dejaron en visto o me mandaron a la chingada. Entonces eso es tremendamente frustrante para uno, sobre todo para uno que en buena lead. Si ustedes han checado mi timeline, es muy raro que yo agarre tweets. Yo tomo la liga de la persona que quiere promover algo y escribo algo al respeto, respecto, tomo algo de su contenido o lo pongo así de que fulano de tal dice esto, esto y lo puedes leer acá. Me tomo dos segundos más de tiempo precisamente para promocionarlos y me encantaría que si la gente lo hiciera conmigo, no es obligación. O sea, desde luego tampoco son cuestiones de que por qué no lo hacen. Pero para mí no tiene idea lo frustrante que fue al ver a muchas personas críticos reconocidos de cine que de repente o camaradas que decían no, si yo te echo la mano y al momento de pedirles algo, han visto ni un comentario, nada de promoción. Y pues este cómo podemos hacer una promoción más eficiente? Le metimos barba publicidad. Ok, qué tipo de post hacemos? Qué es lo que tiene o lo que genera más alcance? Cómo podemos llegar a más personas? Aparecer de invitado en otros programas? Aparecer en la octava para dar reportes de cine? Híjole, mano. Bueno, puede ser, puede funcionar. Cómo le hacemos? Pero no me digas que salgas en televisión para promocionarlo. Bueno, te presento a fulano de tales. Le interesa que hay una cápsula de cine. Este por qué no platican para ver si de ahí sale algún proyecto? Ah, ok, eso ya me da alguna lista, pero tienen ideas. Desde luego se agradecen y cómo logramos tener esa 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 mayor promoción. Pero bueno, parece que les estoy dejando tarea algo que yo debería hacer. Pero es que en serio lo he estado buscando durante mucho tiempo. Pero bueno, este nótese mi emoción y es frustración en algunos puntos. Pero bueno, pasando a la siguiente pregunta que este les interesaría una nueva sección. Qué tipo de contenido? Análisis o discusión de películas o series de antes que estén disponibles para ver en plataformas. Técnicamente eso ya lo cubrimos un poco en Netflix and chill, sobre todo con Cristina, cuando habla de películas más más clásicas. Hay quienes dicen que está bien así una sección de malas películas y por qué son malas. Román, eres tú? Videojuegos Blanca, eres tú? Superhéroes Álvaro, eres tú? Este me gustaría que regresara a la sección de ciencia. Eso era otro proyecto. Lo mencioné hace rato. La sección de ciencia en Churros Palomitas no tiene nada que ver. Estaba en Cuánta Ciencia. Ahorita hablamos únicamente de tecnología en NNTX. Entonces, pues ahí pueden encontrar eso. Luego los de él y si me gustan mucho, solo mejorarlos. Cómo podemos mejorarlos? Este los mejores programas, por ejemplo, el último que publicamos acerca de la Metro Golden Major y cómo fue adquirida por Amazon. Ha sido de los que mejor les ha ido y no tiene números estelares, pero ese es el tipo de análisis que a mí me gusta hacer. Eso es lo que a mí me gusta hacer y de lo que siento que ofrezco que no está en otros lados. O sea, quieres un texto con una crítica a profundidad y contexto, ve con Miguel Cane. Quieres alguien que te haga una revisión con un enfoque muy particular y que le caguen los monitos, ve con Ernesto Díaz Martínez. Eso es lo que ellos saben hacer. El análisis de industria, por ejemplo, Edgar Apanco es muy bueno con los números de taquilla. Arturo Aguilar hace un análisis también basado en esos números, pero dándole un enfoque en difusión. No me interesa competir con ellos. Los análisis de industria creo que es donde sí aporto algo, pero también sé que a muchas personas no les gusta. Y es de que yo quería que me hablaras de la película de Morbius, pero pues me pones a hablar de por qué Sony no es tan buena con las franquicias de Spider-Man. Por cierto, luego les platico acerca de las peleas que hubo con Amy Pascal. Hay un chisme bueno, no es un chisme porque ese es un dato súper, súper interesante acerca de cómo Sony manejaba las franquicias de Marvel, de Spider-Man. Pero bueno, entonces eso es lo que creo que puede funcionar en el manejo de los dailies. Pero nuevamente, ¿qué es lo que se necesita para mejorarlos? Cambio de la animación de presentación. ¿En serio? Bueno, la calidad del contenido de la revisión. Los show notes, a ustedes que checan los dailies les consta que los show notes de dailies es de lo mejor que hay. Este sí se ofrece mucho contexto. Están las notas. Se da información precisamente para quienes quieren adentrarse más en eso. Sí me van a glorio mucho en que quedan, quedan chidos. Pero bueno, este si no les gustan, pues entonces el error de percepción es mío. Y se les agradece cuando me dicen qué onda con eso. Bueno, ¿qué otra cosa les interesaría? De momento no se me ocurre nada. Ya casi terminamos. No se preocupen. Hijo, ya vamos casi por la media hora. ¿Sabes que puedes apoyar a Churros y Palomitas usando tu cuenta de Prime Video? La mayoría, el 58% dice que sí. El 33% dice que ¿a poco me quiere sacar más dinero? Y el 8% dice una persona no. ¿Cómo le puedo hacer? Y aquí les digo a continuación. Entonces aquí están los pasos. Entras a una página, tienes una cuenta de Prime Video, la asocias con Twitch. Y con eso te suscribes a nuestro canal en Twitch. En twitch.tv diagonal Churros y Palomitas. Y de ahí me cae un dolarito al mes. No es mucho honestamente, pero esas cosas me ayudan, por ejemplo, para pagar el hosting de Spreaker para que tengamos el catálogo de programas. Que si los hubiera todos, tenemos más de 1200 programas hechos en todo lo largo de lo que hemos tenido en Churros y Palomitas. Y hay quienes se van a gloriar porque llegan a los 400, 500, 600. Y aquí tenemos un montón, pero nuevamente es chamba que eventualmente quiero creer que se va a lograr para que tengamos todo el catálogo. Aunque me pregunto si los episodios viejos en realidad le gustaría a alguien. Pero bueno, fuera de los completistas. ¿Dónde checas el contenido publicado en Churros y Palomitas? Esto es muy importante para mí. Aquí tenemos que el 33% lo checa en el Patreon. Sí checan sus privilegios. Lo pregunto porque yo veo las estadísticas. O sea, por ejemplo, por inventar algo de 30 personas que están en el Patreon, de repente solo hay tres visualizaciones en los videos cuando están privados. Muchos de los extras se quitaron porque nadie los checaba. Entonces también era así como que el after talk con distintos invitados donde se daban recomendaciones de libros, por ejemplo, nadie los checaba. Entonces era frustrante de que uno le pone extras, pero pues nadie los ve. Pero bueno, el otro 33% los ve en YouTube. El 25% en su aplicación para escuchar podcast. Tenemos la sección que les gusta eso precisamente en audio. Y el 1%, no, perdón, el 8.3% con una persona en Twitch. Nadie lo checa en Facebook. Entonces tal vez ya matemos los videos subidos a Facebook, aunque técnicamente creo que solo se está subiendo en Netflix en Chill. Y de repente algún palomazo. No, los palomazos también ya murieron. Creo que ya nada más el de Batman se podría publicar allá, pero bueno. El contenido exclusivo anticipado en Patreon. En realidad casi nadie lo checa. Es lo que les mencionaba ahorita. ¿Cómo te sentirías y si hace público todo el mundo en su momento? El 66% dice que le late. El 25% dice que no pasa nada. Y el 8% una persona dice que no le agrada porque si le gustan sus privilegios. Y esa persona que puso ahí ni siquiera es Patreon. Bueno, fue Patreon hace bastante tiempo, pero me causó divertimento. Y lo menciono porque precisamente los programas de The Dailys se lanzaban una semana después a todo el público. Y había algunos que liberaba una vez cada seis meses, perdón, una vez cada seis semanas, una vez cada dos meses, que sí consideraba que eran de interés general, los dejaba al público. Pero la cuestión es que eso perdía relevancia ya para cuando salía. Y si se lanzaba al mismo tiempo precisamente el de The Dailys, que es sobre el cual me interesa hablar, pues resultaba que sí, en el momento pertinente, empezaran a subir más las visualizaciones y se compartía la información. Entonces, por eso es por lo que lo preguntaba. Bueno, ya prácticamente vamos a terminar. ¿Qué otros divulgadores cinematográficos te gusta leer, ver o escuchar? Sobre esto yo mencionaba algo en Twitter porque me llamaba mucho la atención porque hay una cultura muy limitada sobre el perfil que se tiene de comentarista o de crítico, de analista. Y al menos las personas que están aquí están muy en un nicho. Bueno, tenemos quienes nos dicen que es Cine Premier, Filmsteria, Cinemanet, Cinematempo, Diana Su y Cine Garage. Diana Su es la persona más nueva que veo ahí y Cinematempo es la plataforma de contenido más nueva que veo ahí. O sea, los demás ya tenemos un chorro de tiempo. Entonces, nos están viendo nuevos talentos. Fernanda Solórzano y Enrique Díez Martínez. Se repite el comentario. Díez Martínez. Tenemos a Film Twitter y en YouTube Red Letter Media, Chris Stockman, Grace Randolph y lo que haya recomendado el algoritmo. Ok, aquí por lo menos checan más contenido en inglés. Sensacine, Cristófé de Lobo y Jordi Maquiavelo. Eso está interesante porque, por ejemplo, no soy fan de Cristófé. Ya mejoró un chorro su calidad de producción porque honestamente al principio era deplorable. Fede Lobo es chingoncísimo, es muy divertido. Sensacine dan buenos análisis. Y aunque curiosamente, si comparamos la calidad de producción de varios de esos programas con los que se hacen aquí, no creo que estemos tan dispares. Pero bueno, y Jordi Maquiavelo. O sea, está interesante. Ahí sí se tiene un poco más de cultura cinematográfica. No, cultura cinematográfica. No, consumen un poco más de variedad en ese caso. Cinemanete y los mensos de Cinepremier. Vamos nuevamente porque van con los conocidos. Mark Ramsey, interesante. Diz Martínez y Fer Solórzano, nuevamente. Lo que más veo son al equipo de Filmstery y Fernanda Solórzano. Luego está Diz Martínez. Luego, al Salón Rojo. Ay Dios, esto no sé si lo debería decir. Al Salón Rojo, pero deja de escuchar Filmstery a veces porque casi siempre no aguanto a Josué. Sorry. A la peli de la semana y al chico que estudió en Berlín. ¿Cómo se llama? Ese va a ser este... Ay, Álvaro. Este, a Fer Solórzano y a Diz Martínez, aunque le robaron la cuenta a unos cagentes turcos. Eso nos dice cuándo fue cuando pusieron este comentario. La verdad, ninguno, pero conocidos míos hablan muy bien de Zoom F7. Casi todos cayeron en los mismos y vimos tres nombres muy repetidos. Uno en plataforma y otros dos en críticos. Entonces, es a lo que me refería de que hay un montón de cosas que están haciendo por fuera. No porque tengan que ir a ver caja de películas, que le ha ido súper bien y es otro perfil muy distinto. Y no sé si de repente yo se hiciera un programa en el cual empezar a hablar con este tono atraería más expectativas o más espectadores. Ya la cagué, pero bueno. Pero bueno, son otros perfiles que ayudan a enriquecer las visiones, pero bueno. Otra pregunta. Ya te dije que eres genial y no solo por apoyarnos. En serio, sí lo eres. Y bueno, la mayoría dice, oh, estate. Otra parte dice, sí, pero no está de más que me lo repitas. Y otros dicen, ay, y soy hermosa. Y finalmente, para terminar, les pedí una foto de sus mascotas, la cual precisamente de los que sí mandaron mascotas. Porque alguien tomó un póster de una película o puso un emoji o cosas así. Así como que lo chido era conocer la variedad. Estos los pudieron ver en el último episodio de Netflix and Chill, donde también recordamos al buen Fletcher, el gatito de nuestro estimado camarada Jaime Rosales. Y pues aquí están precisamente para que las puedan ver, se las compartimos. Ahí ya los tienen en el otro video liberado para todos. Qué bonito los perritos y los gatitos que nos comparten. Me pregunto si verán contenido con ellos. Verán alguna especie de serie o de película para que los acompañen. Y para que hay un tiburón, Charnado, para que tengan este tipo de presencia y de convivencia con sus mascotitas. Ese es Jacobo, creo. Entonces, pues bueno, se les agradece a todos precisamente por sus comentarios, por la retroalimentación. Obviamente a mí me quedaron un poco más preguntas, dudas. Este, si quieren hacerlo de una manera directa o indirecta, ya saben, me pueden encontrar en Twitter. Mis DMs están abiertos. Pueden dejar un comentario en este video, en Patreon, si quieren que sea un poco más privado. En YouTube también. Este, si quieren mentármela, este, y no sé, que yo no sepa quién es la persona que me lo mentó. Pues también lo pueden hacer, este, usen una cuenta pirata, este, pero bueno. Y con eso prácticamente estamos terminando esta entrega que se tardó 34 minutos de, 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 es una entrega un poco más ególatra. Porque si estamos hablando de cuestiones que son únicamente para los Patreons. Se les agradece a todos su retroalimentación, a los que nos apoyan como productores de esta serie, de este, del tipo de contenidos que estamos haciendo aquí. Buscamos desde luego mejorarlos, este, la calidad más que la frecuencia. Aunque sí me gusta que tengamos cierto, cierto manejo de prioridad o de frecuencia con los contenidos que hacemos. Pero lo más importante es que sea algo que efectivamente no sea nada más un contenido desechable de que lo viste. Y pues ya qué? O sea, este, ya no tiene relevancia después. Eso es lo que buscamos evitar. Y eso es lo que hacen la mayoría con los, este, chatcas en el cual hoy vamos a hablar acerca de los Óscares. Hoy vamos a hablar acerca del cachetadón de Will Smith. Eso a nadie le va a importar el lunes. Entonces son detalles que de repente pueden sonar interesantes o divertidos, pero son un tanto irrelevantes en el gran contexto del discurso cinematográfico. Ya para el siguiente programa de Dailys, me interesa que hablemos un poco más acerca, por ejemplo, del manejo y de cómo el celuloide fue muerto por los procesos digitales y eso. Cómo ha estado perjudicando la industria? Temas tal vez muy ñoños que igual no será de eso el siguiente programa, pero que es donde creo que podemos aportar más y que tienen una mayor relevancia a largo plazo. Pero bueno, una última pregunta, porque después de esto siguen los créditos. Y es algo que tal vez, sobre todo para manejos algorítmicos en YouTube, no nos ayuda en las cuestiones de promoción. Cómo sentirían si quitamos la sección de créditos y únicamente aparece en el texto, que eso va a seguir apareciendo precisamente. Ustedes que nos apoyan como productores, este dirían no, pues yo lo único que lo hago es para que mi crédito aparezca en la pantalla. Si los quité, si los quitamos, dejarían de apoyarnos o les es igual o dicen, pues si te ayuda para la promoción, hable. Sin embargo, pues bueno, les agradecemos a todos los que nos están apoyando en Twitch con sus expectaciones, expectaciones con sus donaciones, quitándole un dólar a Jeff Bezos, que nos lo donan por acá. Y desde luego a todos los que nos apoyan en Patreon y a todos los que nos apoyaron con sus comentarios, que eso nos ayuda a enriquecer este programa. Y a continuación van a ver sus nombres, de todos, no de los que participaron en la encuesta. A continuación. Gracias. 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 Gracias.